Ni contigo ni sin ti Porque mi letra no ves Piensas que de ti me olvido Y en el fondo de mi pecho Y a cada instante te escribo Quisiera verte y no verte Quisiera hablarte y no hablarte Quisiera no conocerte Para poder olvidarte Ay, ni contigo ni sin ti Tienen mis males remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Siempre que miro al cangrejo Me pongo a considerar Que se parece a mis dichas Que caminan hacia atrás Quien canta su mal espanta Y aquel que llora lo aumenta Yo canto por divertir El dolor que me atormenta Ay, ni contigo ni sin ti Tienen mis males remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Estoy tan hecho la pena Que me sirve de compañía Y el día que no la tengo Y el día que no la tengo Me parece cosa extraña A mi triste corazón A mi triste corazón Las fatiguitas le ahogan Y no tiene más descanso Que el rato que por ti llora Ni contigo ni sin ti Tienen mis males remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Tienen mis males remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero